Un poder judicial independiente es salvaguarda contra el despotismo. Soy Fernando Belanzarán. La sorpresiva renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte generó gran revuelo. No era para menos, le faltaban 11 años para terminar su mandato y se trata de un cargo de gran relevancia e inmejorables condiciones económicas. La Constitución establece que debe ser por causa grave, pero esta es desconocida, lo cual abre la puerta a especulaciones que enrarecen aún más en el ambiente y acrecienta los temores de que se debió a presiones inconfesables para aumentar la influencia del Ejecutivo en la Corte. Denunciar la maniobra política no significa esculpar al exministro. Este deberá responder si la Fiscalía le formula acusaciones, pero nos debe alertar sobre la forma en que se están nombrando a los miembros de ese órgano tan importante para el país. Se necesitan cuatro votos para bloquear cualquier controversia o acción de inconstitucionalidad y, con la nueva vacante, el actual presidente habrá propuesto tres ministros en menos de un año de gobierno. Si Medina Mora no debió llegar a la Suprema Corte por carecer de méritos, tampoco la esposa del contratista consentido de López Obrador. En ambos casos se hizo con ternas de relleno y sin otra razón que la cercanía con el gobernante. El tema es que un mecanismo que empezó a usarse para elegir perfiles independientes ahora se ha pervertido para nombrar incondicionales. Hace cuatro años se formó el colectivo Sin Cuotas Ni Cuates para demandar un proceso transparente con participación ciudadana, máxima publicidad, selección con base en méritos y capacidades en un contexto de rendición de cuentas. No le hicieron caso entonces y estamos pagando las consecuencias. Pronto veremos si López Obrador los escucha y acepta una corte independiente o vuelve a imponer a un ministro carnal. Soy Fernando Belauzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. ¡Gracias!